Marco Vinicio Tiburones de la Guayra un comienzo de temporada no muy bueno para Tiburones de la Guayra y sobre todo para que salude al público que nos escucha vía internet en vivo y diferido luego para el website y todas las redes sociales que nos acompañan Bueno, muchas gracias amigos y a ti por esta invitación que me da para compartir con todos los fanáticos del béisbol profesional, especialmente el de los Tiburones de la Guayra Bueno, definitivamente el equipo de los Tiburones de la Guayra no ha arrancado y en esta temporada tenemos uno ganado cuatro huevos perdidos pero yo creo que el semblante del equipo de los Tiburones de la Guayra va a cambiar ya si Dios quiere la próxima semana con incorporaciones importantes, por ejemplo ayer se firmó a Maximiliano Ramírez ya de una vez para dos temporadas consecutivas o sea que esa ofensiva que le ha faltado al equipo de los Tiburones de la Guayra va a llegar imagínate cuando llegue Alex Cabrera Meiser Icturis el Cachi Oscar Salazar que jugó este año con Calta City en el béisbol de la Grandes Ligas tenemos de verdad que una mala arrancada pero no nos preocupa tanto porque en el papel con lo que ha traído la junta directiva del equipo de los Tiburones de la Guayra estamos completamente seguros que vamos a estar como en las tres últimas temporadas pasando para una serie de clasificación para después intentar buscar otra vez por otro año la senda de llegar a una final del béisbol profesional venezolano Hablamos de la Guayra hablemos de los siete equipos restantes que nos puede decir con respecto a la Guayra y de esos siete equipos restantes cuál sería digamos el que va a tomar la batuta a principio de temporada porque recuerde que estamos comenzando la temporada es prematuro de cierre porque ya noviembre, diciembre se toma el ritmo de juego y vienen los caballos como tú me dices ya Tiburones de la Guayra va a encontrar con una ofensiva y unos fichas que le vienen y sobre el camino y sobre todo para el año pasado no se pudo pasar a la final pero se pasó el aroro un muy provechoso Tiburones de la Guayra y todo el mundo comenta que el Tiburones de la Guayra este año pudiera meterse en los papeles Bueno, esa es la intención ahora mira en este comienzo de temporada el equipo de Anzuategui se ve un equipo fuerte el equipo de los navegantes del Magallanes ya lleva tres victorias consecutivas en el campeonato los leones del Caracas también están bien armados yo creo hermano que los siete equipos de la pelota profesional están por supuesto incluyendo Tiburones en el octavo están realmente muy bien armados muy bien escogidos con sus peloteros yo creo que vamos a estar en presencia de la mejor temporada del béisbol venezolano en los últimos años con toda esta serie de importados que han traído todos y cada uno de los equipos y sobre todo el material criollo que es la base fundamental para buscar un campeonato si no hay que preguntar al equipo de los Tigres de Aragua que han ganado muchísimos campeonatos y en base a su talento criollo una última pregunta y luego para que te despidas para el público de sendero de pura.com que nos ve en vivo para Justin TV el roster de los 32 es beneficioso para la liga este roster de los 32 para cada equipo colocar los 32 es beneficioso para cada equipo o tiene sus desventajas bueno yo creo que tiene su su desventaja a mi realmente no me gusta mucho el roster de los 32 el manager de los tiburones Carlos Subero tampoco le agrada mucho ese roster de los 32 pero realmente hay que esperar hermano a ver como como se va a mover desarrollando si desarrollando apenas estamos en los primeros 5 juegos hay una serie de dificultades para engranar ese roster de los 32 jugadores ya por ejemplo Tiburones de la Guaira tuvo en el primer juego a Willy Collazo que recibió un impacto en la cara y ya tuvo que salir de ese roster y fue inscrito otro pitcher ya por el equipo de los tiburones ya llegó Fernando Rodríguez hay que saber hay que saber manejar muy bien porque se cambia cada lunes o sea ya hoy todos y cada uno de los equipos tienen que saber cuáles son los peloteros que van a integrar ese roster de los 32 para la próxima semana porque es semanal aunque tú despídete para el público de internet sobre todo Apure y te doy las gracias porque aprovecho mucho esa libreta y aprendí a anotar bueno hermano para la próxima te tengo nuevamente la libreta de anotaciones en el Museo de la Cabalería un millón de gracias por esta entrevista y que bueno que el equipo suyo el mío o el del otro gane el mejor para esta temporada 2010-2011 como decía tu papá Tiburones pa' encima en el Museo de la Cabalería muchas gracias Marco Vinicio bueno seguimos con más en tu magazín deportivo sendero de apure.com transmitiendo en vivo y directo a través de UTIM TV recuerda que somos una presentación de pues de Tiburones Galpes igualmente somos una presentación del sabor del llano igualmente somos una presentación del acuario nosotros estamos en la previa en el partido entre los Tiburones de la Guaira y lo que es Tigres de Aragua en el estado de José Pérez Comunales de la ciudad de Maracáez al fondo se encuentra en el circuito de los Tiburones de la Guaira al fondo y acabamos de entrevistar a Marco Vinicio que es muy importante yo le agradezco a Marco Vinicio que me regaló el libro de anotación de su papá y aprendí a anotar del Bengol hace tres años y bueno le agradezco mucho ese libro de anotación nosotros vamos a dar otro reporte con el director de mercadeo de los Tigres de Aragua Ramón Ramón en cuanto a todo lo que se viene de cara a toda la la parte de mercadeo de los Tigres de Aragua nosotros vamos a hacer un próximo avance se les pide Eduardo Galindo Peña para Justintv y SenderoLacura.com hasta luego Marlón Ramón Ramón Jiméron assessor Continuar asegúrate Y